Yo tengo amor Tú me podías ayudar aquí en la cocina Por lo menos a recoger otra Te me manda pa'l carajo No, pues usted la amaga Usted la amaga A mí no me pasa eso A marido mío le digo yo Mira, compórtate ¿Me dice? Ponte a hacer algo ahí de comer Haz un sándwich Yo le digo Hazlo tú Si no, esta noche no hay costumbre para ti No hay costumbre Y él lo hace, no me puñe Hazle eso, vecino Eso nunca falla ¿Y por qué será que usted le dice a él? Hazme eso Y si no me lo hace ¿Te niego la costumbre? Exactamente, vecina ¿Así? O sea, que yo le voy a decir De ahora en adelante Le digo Ayúdame a fregar O te niego la costumbre Con esa vocecita no Tiene que decírselo duro Niéguenle la costumbre, vecino Si no friega Te niego la costumbre Así Me gustó Hágalo, vecino Lo voy a poner Sí, 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 hágalo Claro, vecino Ay, Dios mío Si me toca en el casamento Tiene el estero Trabajando, imagínense De por va también Yo Qué cosa es ¿Dónde está? ¿Dónde puse yo esto? ¿Dónde lo puse? ¿Y dónde está esta mujer también? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Poncho, pero que ya no parece Ay, me pusieron una barrera ahí Ay, ¿dónde tú estabas? Hola, mi amor Dime Eh, ¿por qué esa cara? ¿Y cómo tú quieres que me ponga la de Jari Ramírez? ¿Cuál tú quieres que me ponga? Eh, mira, eh Necesito que me hagas un pica pollo Un pollo frito Espérate, espérate ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que me hagas pollo frito para yo comer hoy ¿Y de cuándo yo soy chino? ¿Estás haciendo un pica pollo? ¿Y que tú estás volviéndolo? Yo estoy cansado Bueno, yo también estoy cansada Pues yo no voy a hacer el pica pollo, ¿no? Pues tenía buena costumbre Espérate, relajando Yo te lo voy a freír, espérate Ay, pero Eso es muy duro Ay, mira Aquí está el pollo frito Mi amor, pero Flash Claro que sí Ay, qué lindo Pero, mi amor Eh, tú sabes que esto no se puede bajar sin un juguito Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Te frío el pollo y ahora quiere que te haga un jugo Claro, ¿con qué no vamos? No, cómpralo mejor en el colmado Yo no estoy para eso Pues tenía la costumbre Ahora mismo está en su jugo, espérate Vecina Adivina qué está comiendo ¿Pollo frito? Sí, el marido a mí me lo hizo Y ahora me estaba haciendo un jugo Sí Le dije Te niego la costumbre Como usted me dijo, alto, en voz alta Bueno, pues está bien Vale Aquí te lo hago Ay, mi amor, pero Sí, claro Vengo ahora Ay, Dios mío Yo estoy que me siento hasta apurada por ese hombre Mira Me lo hizo con papitas fritas, me gusta Y termino medio, porque está media cruda ¿Cómo va la cosa? Mi amor, mira Yo sé que yo te estoy embromando mucho Con el pollo y el juguito ¿Te estás dando cuenta? Sí, pero Yo lo que tengo miedo es de que tú vayas y me dejes por otra ¿Que yo te deje por otra? Sí Pues mira, asegura que así va a ser Espéreme ahí Pero ¿Pero qué pasa? Tantarán ¿Tú me puedes explicar quién es esa tipa? Ella fue la que te frío el pollo La que te hizo el jugo Y la que no me niega la costumbre Así que yo me acostumbre a ella Así que acostumbrate tú a lo tuyo Pero Huele A ¡H Humanidad! A A A 71 A A A A sinn A A